Soy el Dr. Heiner Guillo, investigador principal del proyecto que lleva por título Investigación del ADN Antiguo en Caral. Es un proyecto que tiene muchas fortalezas. La primera de ellas es que es un trabajo en equipo, donde estamos integrando investigadores de la zona arqueológica de Caral, liderada por la Dra. Ruth Shady, un centro de investigación privada como es InBiomedic, una ONG como es Albiotec, pero también un centro biocoleptic que tiene experiencia en el estudio de ADN antiguo. Este es un estudio que trata de interpretar y buscar información de cómo vivíamos hace 5.000 años en Caral, no solamente en la parte de genes humanos, sino también de genes que están presentes en las bacterias y con esta metodología tratar de investigar a qué eran resistentes este tipo de patógenos y qué patógenos existían. Nosotros vamos a crear un laboratorio portátil que se instale en los centros de excavación para que se tenga la atención debida en las muestras que estamos recuperando. Vamos a tener información acerca de las personas que vivían y también reconstruir su fenotipo, cómo eran, con una aproximación del 92%. En Perú tenemos muy pocos laboratorios que realizan este tipo de estudios. Este sería el primer estudio que realizamos investigadores peruanos, planteados con arqueólogos peruanos para interpretar lo que es el ADN antiguo aquí en Perú. Definitivamente es gracias al Concitec y al Banco Mundial que podemos dar una aproximación de conocer la historia del Perú escrita y planteada por peruanos.